Corre, ahí viene el de los dos grupos. Dale, vámonos. 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 Yo no lo veo, él no viene por detrás de nosotros, no viene. Pero no viene por detrás de nosotros porque yo me quedé chequeando. ¿A dónde lo viste? ¿Qué tú tienes? A ver que funciona un metal. Oh, sí. No, 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 no. Te dije para ver con ellos. Aquí hay otra guagua. Estaba allí mirando, mirálo mirando el cabrón. Eres mamabicho, eres mamabicho, eres mamabicho. ¿Qué tú quieres? ¿La caja? Que la coja, la cojo ahora. ¿Dónde? Ya la cogí, a ver que hay. Hay un carajo. No hay nada, no hay nada. Oh, las balas esas, las balas. No hay nada. Pero yo cojo y los chavos. Aquí hay alguien, por aquí hay alguien. ¿Viste ese mamabicho? Rey, aquí hay alguien. Lo maté. Yo no sé si fui yo, pero se murió. Las balas, lo más que necesito. Si hubiera un lanzagranada. Ya las compré y sobraron. Cuidado que hay alguien tirando. Rey, ¿qué pajo te dieron? No. Tengo fuego, Rey, para que sepa. ¿Dónde carajo tú estás, Rey? Oh. Aquí hay un espiral. No hay nada, no hay nada. Aquí viene un espiral. A ver si en verdad, no hay nada. Vamos a cerrarle esta puerta. Es que no hay nada. Pero es potes de de esto, no sé ir coger y gastarlo. Aquí vienen mucha gente, vete. Vámonos. Espérate que yo estoy arriba, eh. ¡Eso fui yo que la tiré! Sí, para ese río un tal para que se... Se la crean. No hay nada, no hay nada. Ya lo estoy pillado aquí adentro, puñeca. Oh, pues, tú estás lleno, rey. Oh, ¿tú la querías? Ya lo, mala mía. Yo pensé que tú tenías... No sé, no pensé. ¿Dónde tú estás? Ok. Tengo fuego, rey, ¿oíste? ¿Dónde están estos mamabichos? ¡Ay, me está tirando! Ya, estoy en el carro. ¿Dónde está ese cabrón tirándome? ¿Qué tú haces? No, acá están detrás de nada. Mira, están detrás de nosotros. Ay, yo les tiro, cabrón, me encobro cuando me tiran. Pero aquí mataron unos padres. Pero ni te pares, ahí no es carajo. No, fue las bales y ya no fuimos. Hay alguien tirando. Oh, míralo. Deja verlo. Tengo fuego, voy a... ¿Cómo? No, no, no los va a tirar. Mira un carro ahí, mira el carro. Sí. Eres mamabichos. Ayúdenme después de ir a la cámara del agua. No sé. No, para el lado mío, para la montaña. Oh, para allá arriba, sí. Parece que él sabe que esto va a terminar por de ellos, rey, ¿oíste? Ya no, nos quedamos a pie. Ahí viene el agua, detrás de nosotros. Yo no, yo no, yo lo que tengo es la vida, la otra. No, la, 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 la ha hecho así, cabrón, la grande. Lo voy a llevar y tengo ganas de llevarme. Es que si me llevo esa. Oh, mira un pote. Ya lo que cabrón, como lo encontraste. Esa es buena. No, tengo tres nada más, tres. Cuatro. Cinco. Cinco, tengo cinco. Vine por ahí, yo creo que te vio moverte. Ellos están allí, allí sí. Quedan diez ocho, ahora quedan ocho. Vamos por acá, mejor, ven. Hay galones, mira, para que te llene la azul que te queda. No, yo estoy lleno de balas, yo estoy lleno de balas de ti. Hay un Spiderman, rey. No, para dónde está la del palo, este. Muñe, ¿dónde está ese cabrón? Míralos allí, yo creo, rey, ahí al frente. Sí, para allá arriba. Quedan ocho, no han matado a más nadie. Míralos allí, míralos allí. Sí, son dos Spiderman. Oh, ellos están tirándose. Ok, vente, vente. Vean los que se maten. Vente, vente. Ellos están tirándose con los otros. Oh, les tiro fuego. No, no, no. Sí. Oh, aquí hay gente. Hay gente, vamos a quemarlo. Hay dos. Cabrón, ¿a quién tú quieres matar? Cuidado, rey, con el fuego. Cuidado con el fuego, que le tiré fuego por todos lados. Ya no se los tiré, toma, el listo sea la madre. Sí, está bien, no te preocupes, porque... Te bajó la vida. A mí no me la bajó. Bueno, déjame coger las pistas, ok. Tres, uno puede coger, ¿verdad? Sí. Ok, recargar los rifles. Y los que quedan. Dame a ver dónde están. Quedan dos. Ya, a ver. Quedan dos nada más, rey. Están abajo. O este es... No, no, te estoy tirando, muchacho. No, están abajo, rey. Me están tirando, pero... Están en las botas. Es que mata. ¡Ganamos, cabrón, diálogo y hue puta! ¡Muñeta! 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 ¡Muñeta!